La verdad que como comenté en principio, fue un excelente reportaje que recibimos con Humberto hablando de este tema de Haití. Y vamos a aprovechar que estamos de nuevo con Candelario, que ustedes saben que ya estuvimos hablando en el principio con Candelario y con José Luis, y aprovechando el dar y el recibir, seguimos el mismo tenor, conversando del tema, pero de las cárceles. Y yo quiero resaltar algo que dejamos ahorita, que no mencionamos, es la importancia del recibimiento que tiene un interno cuando viene de las cárceles. O sea, ¿qué pasa? Porque yo particularmente conozco casos de personas que a veces prefieren quedarse mal viviendo, como dicen, en las cárceles, porque lo que reciben después que salen ya no tienen vida. A veces hay gente que están, quedan en depresión, y no tienen el dinero para quizás visitar a un psiquiatra, un psicólogo para ayudarles. Pero ¿qué consejos, José Luis, Candelario, pueden dar a las personas que estamos de este lado de la verja, cuando recibimos a personas, familiares, amigos, compañeros, que delinquieron por una u otra razón y ya cumplieron su pena? Mira, Oceania, lo más importante sería que el sistema, que la sociedad, le brindes esas nuevas oportunidades que realmente necesitan los internos cuando salen. Porque cuando el interno sale, yo hablaba ahorita que la ERA exigió un cambio judicialmente y que ese cambio ha venido pasando, pero todavía faltan muchas. Sí, el hecho de que conversamos, cuando conversamos, de que ya no hay tantos indultos, que tú sabes cómo se manejan muchas veces los indultos, y que ya la gente tiene derecho a pedir una libertad condicional, tú estás en vigilancia, pero tienes que portarte bien para que ese tiempo te pueda reintegrar. Tú puedas estar reintegrado con tu familia. Perfecto, pero cuando yo salgo afuera, que no tengo cédula, que no tengo trabajo, que no tengo nada que hacer, lo que conlleva volver a la cárcel de nuevo, cuando tú llegas a la sociedad, que la sociedad no te recibe. No te recibe. Porque hay una teoría que tiene que integrarte de nuevo a la sociedad, para que la sociedad te... ¿Pero cómo? Estoy en la sociedad, aquí estoy en la sociedad, y que tú me das, que tú me brindas. Tú me tienes un trabajo, e incluso cuando yo voy a solicitar un papel de buena conducta, tengo que durar como cinco meses. Cuando yo voy a solicitar mi cédula, no me la dan porque no tengo un papel de buena conducta. Óyeme, un documento que por ley, me imagino yo, que le debe de corresponder a todo ciudadano dominicano... Y si tú cumpliste ya una condena, tú tienes todo el derecho. Pero es que es tu identidad electoral, tu identidad que te identifique a ti como dominicano. ¿Y qué se puede hacer? ¿Qué aconsejas? Bueno, eso lo que se debe hacer es que cuando las personas salen, cuando los internos salen, debe de haber, que eso es lo que nosotros queremos tratar de lograr en este año, que nosotros podamos, pero conjuntamente con el Estado, para que nos ayude a recibir a esa persona, y qué sé yo, darle los primeros auxilios, y que los documentos de ellos, y esas documentaciones como el papel de buena conducta, la licencia de conducir, qué sé yo, que sea fácil para ellos, que es más que el Estado debiera de darle eso a ellos. Pero un papel de buena conducta tienen que llegar a 350 pesos. Si acaso te lo den, porque si está fichado, tiene que coger mucho, pasa mucho trabajo. Bueno, yo oí el caso de personas fichadas que, óyeme, que cogen lo que llamamos una pela, y gente que se quiere reintegrar, quieren trabajar, pero no tienen papel. ¿Y cómo? El temor de mucha gente que lo quiere poner a trabajar, pero los que no tenemos problemas con poner a trabajar un expresidiario, porque sabemos que hizo un cambio de vida, pero hay problemas para que se reintegren, para que puedan tener sus papeles. ¿Qué opinas, Candelario? Mira, Ocenia, yo entiendo que la sociedad... Ocenia, yo entiendo que la sociedad... Ocenia, yo entiendo que la sociedad...